La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha calificado de escandaloso el hecho de que por primera vez en la historia del país el Tribunal Supremo haya quitado a las mujeres un derecho reconocido en la Constitución como es el del aborto. Un derecho que se entendía como una ley establecida. En una entrevista que ha mantenido con la actriz Keke Palmer en el Festival de la Cultura en Nueva Orleans, Harris ha señalado que esta decisión muestra la vulnerabilidad de otros derechos y permite al Estado decidir sobre la vida íntima de las personas. Y los cuerpos de las mujeres.